Listo, vamos a grabar aquí, con Vanna y Diego que se van al cruce, Colombia. El cruce de los Andes. A ver pues, ¿qué tal Vanita? Muy emocionada, en verdad. Nos hemos preparado casi seis meses para esta carrera, venimos esperando mis vacaciones además, para que vean cómo uno tiene que apresar sus vacaciones deportivas. Nada, nos vamos a esta espectacular carrera, unos sitios paradisíacos, en verdad que más que todo nos motiva eso, vamos a cruzar volcanes, vamos a cruzar lagos, piedras, de todo un poco, increíble. Y a ver qué sucede, ¿no? A disfrutarla como siempre, que en verdad este tipo de carreras es lo que más me gusta y estoy ya que no puedo más. Así que esperemos que todo sea increíble. Y ahora que sabes que eres la única mujer peruana. Mira tú, me has hecho darme cuenta de esa mierda. La única mujer peruana. Yo soy la única mujer peruana, por supuesto, a sacar el pecho como siempre y dar todo por el todo. Está muy bien, Vanita. Diego. Aquí, bueno, acompañando a mi mujer, que ya me ha metido el bichito para hacer ese tipo de carreras y es mi primera, así que vamos a ver qué pasa. Yo la voy a seguir a ella nomás. Está bien, Diego. Y expectativas, a pasarlo bien. A pasarlo monstruo, como dice Van, a gozar el paisaje, gozar de la aventura, de los demás corredores, participar en el evento más que nada. Estar ahí en la fiesta. Estar ahí en la fiesta. Está muy bien, está muy bien. Listo, pues Vanita, nada, buena suerte. Gracias, muy bien, suerte. Toda la suerte del mundo, de todas maneras, de todas maneras. Diego, suerte también. Suerte para la gente de Atlántides Perú, se agradece por todo el apoyo. Bye.